¡Gol! 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 ...cuatro Ronaldinho, este de primeras. Lionel Messi que puede lograr el gol, 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 gol. ¡Vaya abrazo! ¡Gol! ¡De Lionel Messi! La conexión interés estará con Ronaldinho. No, la verdad que en ese momento no pensaba nada. Estaba disfrutando de jugar en el Camp Nou, de poder participar en la Primera del Barcelona. La verdad que no empezaba en un momento de gol. ¡Gol! ¡Nosotros! ¡Gol! ¡Gol! Fueez. Prusi. Te cinco. No, la verdad que se la hareconó! Bueno, me sentía un poco nervioso y con muchas ganas, la verdad que tenía mucha ansiedad por poder debutar, porque llega el momento tan esperado para mí, así que estaba un poco impaciente. No, ya llevaba entrenando con ellos mucho tiempo y bueno, ya tenía toda la tranquilidad y la confianza necesaria de todo el plantel y del técnico para poder debutar con tranquilidad. Pero recuerdo que fue un día muy especial para mí, por lo que significaba, por el sueño que buscaba yo. Para ser honesto, no hubo mucha voz sobre Messi hacer su debut con el equipo, porque en ese momento era solo un niño que vino con el número 30, con un vestido más grande que su tamaño. Entonces, cuando llegué a la primera equipa para entrenar, ya que ya había estado en la primera equipa, porque ya había estado en la B-Side, no por mucho tiempo, pero obviamente, Riker realized, bajo la recomendación de algunos de los coaches en la Academia, que era un talento especial, así que decidió llevarlo a la primera equipa. Es una jugada muy rápida, donde el arquero queda a mitad de camino, donde la pelota me queda justo picando como para tirarla por arriba. La verdad que se dio todo como para que defina de esa manera. Así que fue un momento muy lindo, y la manera que lo celebraron ellos conmigo, la alegría de todos, fue muy lindo. ¿Cómo se llamó a la segunda equipa? ¿Cómo se llama a la segunda equipa? ¿Cómo se llama a la segunda equipa? ¿Cómo se llama a la segunda equipa? Ronaldinho? Ronaldinho looked after him, y Ronaldinho wanted to give him the ball. Y, of course, Ronaldinho asked him to jump on top of him. Y, you could see this kid, this young Argentinian, jumping on the back of what it was at the time, the best player in the world. Brazilian. So Brazilian and Argentinian, but they got on very well. y se puede ver que Ronaldinho tenía un espíritu especial para Messi y viceversa también. Esa relación se creó y, por buenas y malas, allowed Messi a aprender mucho. Fue un día muy hermoso por lo que significaba hacer un gol en el Mundial. Creo que era el segundo partido. El primero no había entrado, me tocó entrar un rato y hacer un gol y fue muy lindo. Jugamos en Serbia, una de las defensas más difíciles de Europa en ese momento. Creo que llegamos a la Cámara de la Cámara con 0 goles concedidos. Fue un gran gol. Fue un gran gol, un gran fútbol. Fue un gol que todos nos recuerdan. Tocamos el gol 27 veces. Creo que Can Biasso ha ganado. Messi comenzó a la mesa, y luego vino a ir después. Y luego se fue añadido a ese festival. Fue una de las defensas más difíciles en el fútbol. Pero entonces pensamos que lo hicimos bien. Quizás está bien. Messi comenzó a traer algo extra. Pero al momento era un buen jugador, pero no lo que iba a pasar. Poder hacer esos tres goles en el Clásico fue increíble. Bueno, algo hermoso poder hacer tres goles contra el Madrid, por lo que significa. Porque es un partido donde se ve y se sigue en todo el mundo. Leo Messi cambia realmente el ánimo del equipo, de todo el mundo. O sea, cuando Leo Messi ves en sus ojos, yo lo sé ver. Yo lo conozco desde que tiene 16 años. Yo le miro a los ojos y veo en sus ojos cuando él decide ganar los partidos. Y veo en los ojos de Messi cuando es capaz de crear en el campo una psicosis absoluta en el rival. Él, como hacía Ronaldo, el gordito, el fenómeno, provoca miedo. Provoca miedo. Y ese miedo inmoviliza al rival. Es de los pocos futbolistas que es capaz de congelar la imagen. Parece que el resto de los defensas no se muevan. Parece como si estuvieran congelados por el efecto de Leo Messi. Leo Messi provoca ese efecto y lo provoca sobre todo en los jugadores del Real Madrid. No pensé en nada. La verdad que no pienso en la jugada cuando estoy dentro de un campo. Se va dando y bueno, se fue dando así. Se fueron abriendo los espacios, fue encontrando el camino para seguir. Y bueno, ganó el gol que terminó siendo. Pero apenas recibir el balón, la verdad que no imaginaba. Lo que yo siempre me acuerdo era una jugada en el entrenamiento. Estaban los niños del Barça B. Siempre a gente mistura el equipo. Yo estaba con un jugador del Barça B que el Messi encaró a él. Y yo estaba atrás contra el gol. Los jugadores de Braça B. Y yo estaba dábido a mi culpa porque le emgané a una jugada de rueda. No lo que nació, no me acuerdo. No entrado, no rango, no empezó a repetir el Barça B. Y yo le dije a pensar queaba un hijo de rueda. No entro. No entro, no entro. No entro, no entro. No entro, no entro. No entro. hicimos la semifinal Brasil-Argentina y él fue el mejor jugador de la partida, fue el mejor jugador de la competición, todo el mundo ya vio que estaba naciendo un fenómeno. Todo el mundo va firme en él, da mucha entrada dura en él y él no responde nada. Él no reclama, nunca vi él reclamando de una pegada más fuerte. Eso es diferencial, todo el mundo sabe que cuanto más se bater, más se va a ver para cima. Entonces es genial, yo admiro él. La verdad es que ese campeonato, ese viaje fue uno de los más especiales en mi carrera, uno de los más recordados, lo más lindo por lo que significan los Juegos Olímpicos, no solo por ser campeones, que tuvimos la suerte de conseguirlo, por la vivencia que me tocó vivir en el poco tiempo que estuvimos en la Villa Olímpica. Tengo un recuerdo muy lindo de ese campeonato. Bueno, las Olimpícas fueron un descanso. Hemos probado muchas veces, perdimos las finales, y fue especial. Bielsa convirtió a todos de que lo valió. Leo, creo que tenía problemas con el Barcelona, sobre el lanzamiento. Él logró llegar allí. Fue muy importante. Fue entender que queríamos que los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos es algo que realmente queríamos. En realidad, nuestros vecinos, los Brazilians, tenían que esperar un poco más que nosotros, y también esperaban mucho tiempo. Así que el Juegos Olímpico no es una Juegos Olímpicos, pero es muy, muy importante. Fue algo que Leo Messi fue fundamental para lograr. El Juegos Olímpico. Pero para nadie a dudar de lo que ha estado haciendo para Argentina, es increíble. Y creo que probablemente se van a ver cuando ha ido. En realidad, Argentina está viviendo una era de oro, porque han estado en una Copa de la Copa, han estado en dos Copas de la Copa de la Copa, y cuando ganas o ganas, es solo un poco de detalles. Puede haber ido una manera o la otra. Algunos de ellos, por supuesto, fueron golpes en el tiempo exo o ganas en el fútbol de la Copa de la Copa. Así que decir que Leo Messi no está haciendo bien con Argentina es básicamente no se realiza que están viviendo en un momento especial. Bueno, puede pasar, ¿no? Son partidos, se dan de diferente manera. También me tocó ir a Madrid y perder por cuatro goles. Son circunstancias que se dan, partidos que por una cosa u otra se deciden de esa manera. y bueno, esa vez nos tocó a nosotros ganar así. Especial para todos por cómo se ganó en el Bernabéu, porque había sido una posición nueva para mí en ese partido, porque había inventado algo nuevo él conmigo y seguramente estaríamos hablando de un poco de todo eso. Bueno, por supuesto, no es el jugador más fácil de parar. Sabes que tiene tantas igualidades y puede hacer tantas cosas diferentes y difíciles de encontrar cómo detenerlo. Estaba en ese partido, recuerdo que cuando acabó el encuentro volvíamos juntos en el vuelo y yo le dije, ¿he visto el mejor partido de Leo Messi? Me dijo, no, el mejor partido será el siguiente. Pero ese día, ese día, tú veías las caras de la gente en el Bernabéu y todos decían, por Dios, ¿por qué Messi es el Barça? Sí, obvio que en ese momento pensé, imaginé ese gol y bueno, lo entinté y gracias a Dios salió. Fue un gol importantísimo en todos los sentidos, para mí en lo individual, para el equipo, por cómo se ponía la final. La verdad que fue uno de mis goles más lindos para mí. La verdad que en ese momento parecía difícil que pueda ganar de cabeza con Ferdinand adelante. Pero bueno, cayó justo donde estaba yo, donde no tenía marca y fue justo el centro para que se pueda. La verdad que no tenía marca y fue justo el equipo. La gente siempre procuró, tipo así, se defender bien. La gente tenía una equipe muy buena que se defendía muy bien. Tiene un Ferdinand, un Vida, un Patricio, un jugador que ya era experiente en el fútbol y a gente sabía que no estaríamos jugando con una gran equipo de calidad. A gente, al mismo tiempo, tenía que se defender, pero a gente tenía jugadores para atacar, como Cristiano Ronaldo, como Tev, como Rune, como Disson Parque, como Giggs. Entonces, para nosotros, estábamos en el mismo nivel de Barcelona este año, porque ya teníamos ganado el campeonato inglés. Y también estábamos disputando la segunda Champions League de seguida. Entonces, estábamos bastante confiados. Aquel momento del juego donde estábamos encima del Barcelona, donde el Teves había errado una bola, donde el jugador había cruzado, el jugador había pegado, estábamos encima del Barcelona. En un momento más de cuidado, acabó haciendo el gol en ese. El cruzamiento de Daniel. El final de la Champions League de 2009 comenzó en el Clásico, porque, justo antes del Clásico, Pepe Guardiola preguntó, muy tarde en el día, a Leo Messi, que venía a la entrenación. Messi no quedó tan lejos de él, y estaba grabando algunos videos, y preguntó, ¿sabes ese espacio aquí, entre todos los midfieles y los centrabajos? Yo necesito jugar ahí. Este fue el principio de la falsa rola que él jugó para Barcelona. Barcelona mató Real Madrid, pero, por supuesto, me parece que Manchester United no había estudiado el juego. Lo que sucedió en la final de la Champions League fue que Messi empezó en el lado de la izquierda, Eto'o estaba en el centro de la ataque, y después de diez minutos, Cristiano Ronaldo tenía una oportunidad de la Champions League de la Champions League que pudieron ponerlos en el centro de la Champions League y todavía fue 0-0. Pepe Guardiola preguntó Eto'o y Messi para cambiar lugares. Eto'o se quedó en el lado de la izquierda, Messi vino a la izquierda, y luego no se convirtió en el lado de la izquierda, y luego se convirtió en el lado de la izquierda. También se convirtió en la izquierda. Ellos crearon superioridad en el lado de la izquierda. El partido de la Champions League y el partido de la Champions League no sabía cómo lidiar con eso. Y básicamente, ese fue el principio de la victoria de Barcelona. Es algo muy lindo, ¿no?, poder ser el goleador de una liga tan linda, tan importante, que hayan pasado tantos jugadores de muchísimo nivel por esta liga y poder ser el máximo goleador, la verdad que es una estadística muy buena. Bueno, recuerdo cuando bati el récord, yo hablaba con Leo, ¿te acuerdas? El Zarra era un mítico, tenía un récord absoluto, y él me dijo, yo no juego por los récords, yo juego para pasármelo bien. Este es un jugador que mi generación no ha visto antes. No creo que nunca hemos visto antes. Y es debido a la consistencia de sus esfuerzos, sus performanceses, en los grandes juegos también. El hecho de que ha llevado un equipo como Barcelona para ganar todo. Y Barcelona won con Pep Guardiola, con Tito Villanova, con Tata Martino, con Luis Enrique, y en el medio de todo eso, había una cosa coincidida, y que era Messi. Así que hablábamos de un equipo que quizás es uno de los mejores en la historia, ciertamente uno que ha cambiado la historia, pero, de nuevo, coincide con que tiene Messi en él. La verdad que fue un día redondo, por cómo se dio todo, ¿no? Ser el gol 500, el 3-2 en el último minuto, un partido donde nosotros, si no ganábamos ya, prácticamente nos despedíamos de la Liga. Un gol que nos daba esperanza para continuar soñando con la Liga. Un partido que merecíamos ganar por como se había dado. Y bueno, ganarlo en el último minuto fue muy especial para todos los barcelonistas. Para mí, porque él es el mejor jugador del mundo, para mí, él conseguió estar a 10 años en el mismo nivel. Y el nivel de él es diferente al resto. Conseguir hacer eso en 10 años es algo de muy pocos, o casi ningún. después juntas la calidad que él tiene y ya se transforma en el mejor de la historia. Creo que el gol no es todo en un partido o en un jugador. es un jugador surrealista, un jugador fuera del planeta. uno de los más grandes en los últimos años. y él es muy influyente para el Barcelona. que nos acompañó. un jugador fuera del mundo. E, por lo menos, el jugador fuera del Jerez... y que el jugador fuera de la historia. Creo que es lo que hace la diferencia. Lo que menos hablar sobre él será mucho porque es un hombre que dispensa comentarios. Lo que hace dentro de campo es inexplicable. Un gran jugador. Leo Messi es una fuente de felicidad. Felicidad al más alto grado. Aquí dicen que Leo Messi es mejor que hacer el amor con tu pareja. Porque es más prolongada la felicidad que te da Leo Messi. Y eso es lo que siente aquí la gente en Barcelona. Esta pregunta sobre Messi ser el mejor jugador de la vida. Es una que quizás en 10 años se mirarán y preguntar. ¿Por qué le preguntamos? Era el mejor jugador de la vida. Era un poco más alto de la vida. La gente tiene que ver. Es una que quizás el mejor jugador de la vida. Era un buen jugador de la vida. Era un buen jugador de la vida. Es una que quizás en esa espantina entre los aspectos. Eres el mejor jugador de la vida. Gracias.